¡Suspiro! ¡Suspiro! Recuerdo cuando te miré Recuerdo que contigo ahí me he hecho Me hiciste tan hermosa con ese pelo Rezado rojizo te amé Desde que la miedo te llegó mi alma Me sostengo solamente al recordar Me enamoro de ti cada vez más Suspiros brotan cuando te miro Me tienes tan flechado Me has enamorado Suspiros aumentan mis latidos Cada vez que te miro No puedo evitarlo Y los sueños de mi alma por mi corazón Uy! 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 ¿Qué? ¡Astral con Dios! ¡Vinigo, papá! Suspiros brotan cuando te miro Me tienes tan flechado, me has enamorado Suspiros aumentan mis latidos Cada vez que te miro no puedo evitarlo Y contador Y poco Y oipi Suspiros, 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 suspiros por ti lecture to the